¡Listo! Entonces, como les decía hace un momento, el objetivo es trabajar manejo de la ansiedad en casa durante la pandemia. Vamos a abordar los siguientes temas. Primero vamos a hacer un pequeño experimento con el lápiz y papel que les he pedido. Los que acaban de llegar, por favor, buscar lápiz y papel rápidamente. Vamos a anotar algo muy breve. Lo segundo es ¿por qué sentimos ansiedad? Para abordar en ese orden de ideas, vamos a identificar primero por qué normalmente los seres humanos sentimos ansiedad. Lo siguiente es ¿qué podemos hacer para prevenir desde casa los signos de ansiedad? ¿Qué estrategias podemos utilizar para abordar? ¿Listo? Entonces, para iniciar con este experimento, vamos a un minuto más para que puedan conseguir lápiz y papel e iniciamos con ello. Me avisan por aquí que en general los que llegaron ya tienen listo. Entonces, creo que vamos a iniciar con el experimento. Lo primero que les voy a pedir es que van a observar qué pensamientos negativos y desagradables tienen en este momento, o por lo menos han tenido a lo largo de estos últimos días. Y van a escribir uno de ellos, solo uno, en ese papel. Van a escribir eso, vamos a tener un minuto y ya les cuento qué vamos a hacer con ese pensamiento. ¿Qué pensamientos negativos? Gracias. 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 Aleja, ¿tienes el micrófono en silencio? Gracias. 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 ¡Ahora! ¡Hola! Me voy a devolver un momento. ¡Qué maravilla! ¡Listo! Lo que les estaba diciendo es que el objetivo era escribir ese pequeño pensamiento en forma de oración, que no fuera una sola palabra. ¿Listo? Ahora bien, la idea es que por favor van a conectarse todo lo posible durante 10 segundos con ese pensamiento. Van a pensar todo lo posible en esa idea, van a darle vueltas, van a pensar que efectivamente es su idea, que es lo que quieren, que es lo único posible, que es lo que está sucediendo en este momento, que es su única realidad. ¿Listo? Y ahora le vamos a agregar algo a esa idea. Les voy a pedir que por favor van a escribir esto. Tengo el pensamiento de qué. Tengo, regálenme un momento. Listo. Ahora sí. Entonces, tengo el pensamiento de qué. Y lo vamos a completar con la frase que escribieron, con la pequeña frase. ¿Listo? ¿Alguien me quiere contar por el chat privado qué frase escribió? ¿Qué más puso? Listo. Ya escribieron entonces la frase. Tengo el pensamiento de qué y su frase corta. ¿Listo? Ahora le vamos a agregar una segunda parte. Lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es escribir, me doy cuenta que tengo el pensamiento de qué. En el ejemplo en el que les estaba dando sería, me doy cuenta de que estoy pensando que esta situación me sobrepasa. ¿No sí? O me doy cuenta que estoy pensando que mi familia se va a enfermar. Me doy cuenta que estoy pensando que no me siento bien conmigo misma. Etcétera. ¿Listo? Por favor, vamos a completar toda la frase así. ¿Listo? Perfecto. Quiero que ahora vuelvan a mirar esa frase que escribieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la oración corta que escribieron inicialmente? ¿Y qué pasó con esta? Logran notar una sensación de separación o de distancia de ese pensamiento. Logran fijarse que una cosa es lo que estaba pensando aquí y otra cosa es cuando ya lo tengo aquí escrito. Logran fijarse en esa idea. ¿Logran fijarse en esa idea? Cuéntenme qué les parece eso. ¿Logran ver que el pensamiento está allá sobre la hoja y ustedes están aquí en otro punto? Esa es la idea. Esa es un pequeño experimento. Es uno de mis experimentos favoritos. Y el objetivo a lo largo de esta charla es que identifiquen ciertas estrategias que les permita hacer eso. Generar distancia con esas ideas e incluso con emociones de ansiedad. Imagínense, por ejemplo, si lo usáramos con emociones. Por ejemplo, me doy cuenta de que estoy teniendo un sentimiento de ansiedad. Me doy cuenta de que estoy sintiéndome frustrada. Me doy cuenta de que estoy sintiéndome muy enojada. El objetivo es que empecemos a fijarnos que no es que nosotros seamos esa emoción, no es que nosotros seamos ansiedad, seamos esos pensamientos, sino que son ideas que elabora nuestra mente. Y no por ello significa que uno, o sean reales, o dos, impliquen lo que va a suceder. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a iniciar. Como les decía hace un momento, en el contenido, el objetivo es empezar a identificar qué es la ansiedad. ¿Listo? Lo primero, para entender qué es ansiedad, pues tenemos que entender cuál es la base y qué es el miedo. El miedo es una emoción, es una emoción básica. Eso significa que todos los seres humanos, bajo condiciones normales, naturales, vamos a sentir miedo. Y esta emoción aparece justo ante amenazas inminentes, reales o imaginarias. Imaginémonos que vamos caminando por la calle y sale un perro bravo y ladrando. Sería una amenaza real, ¿sí? Es posible que ese perro en ese momento nos pueda morder, nos pueda atacar. Entonces, es normal sentir miedo ante ese momento. Pensemoslo ahora con la pandemia. Estamos aquí, salimos a la calle y nos da miedo haber tocado algo, habernos contagiado del virus. Estamos hablando en este momento de una amenaza inminente. En ese caso, en ese momento en que efectivamente se está dando esa amenaza. Es diferente a la ansiedad y es que esta emoción se va a dar solo cuando empezamos a pensar sobre esas amenazas. Es decir, la ansiedad va a corresponder más a nuestro pensamiento, a lo que tenemos justo aquí. La ansiedad se va a relacionar con tensión muscular. Por eso, cuando estamos muy estresados, muy ansiosos, es normal que nos duelan los músculos, que nos duela la espalda, que nuestra postura esté así o esté así, porque estamos en modo de defensa. También, durante los síntomas de ansiedad, será normal que estemos muy nerviosos, que estemos vigilando todo. Entonces, por ejemplo, durante la pandemia, será normal que tengamos síntomas como estar mirando, que esto no haya sido tocado por otras personas, que si salimos a la calle a comprar algo, entonces llegar a lavarnos completamente porque hayamos sido tocados, porque hayamos tocado alguna superficie, etc. Es normal y se da precisamente porque al sentir ansiedad vamos a necesitar vigilar todo lo que sucede en relación a esa amenaza. Estamos hablando de la pandemia, estamos hablando del virus, ¿listo? Finalmente, con la ansiedad vamos a empezar a realizar acciones muy cautelosas o evitativas, acciones que nos permitan escapar o evitar de ese virus, evitar en este caso ese peligro. Entonces, vamos a querer salir menos o vamos a querer hacer menos cosas que nos agradan, menos cosas relacionadas, porque ahí es donde empieza a afectarnos la ansiedad. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que cuando estamos ansiosos, también estamos desmotivados, fácilmente nos vamos a sentir frustrados, fácilmente nos vamos a enojar, nos vamos a sentir tristes en algunos momentos, vamos a tener unos picos emocionales en los que estamos muy bien, empezamos a sentirnos muy enojados o muy tristes, es decir, tenemos unas emociones muy fuertes, en un momento descendemos, nuevamente estamos estable y luego podemos volver a subir. Es normal que suceda esto durante momentos de tensión, momentos de amenaza, momentos de peligro, momentos como los que estamos atravesando. Lo que pasa es que en algún momento esa ansiedad ya empieza a afectar nuestro diario vivo, ¿listo? Aquí les quiero mostrar cómo hay un grupo de emociones que son completamente básicas. Como les decía hace un rato, hay unas emociones que son normales. Todos los seres humanos las vamos a presentar en condiciones normales, naturales. Dentro de esas emociones tenemos estas seis, amor, miedo, alegría, ira, tristeza, confusión. Son emociones que van a desprender otras emociones más complejas. Por ejemplo, la ansiedad la vamos a encontrar dentro del grupo de las emociones de miedo. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque en general, la cultura, los medios de comunicación, incluso muchas veces nosotros como terapeutas, nuestras familias, nos dicen como ve, estás muy enojado, haz algo para calmarte, para tener menos enojo, o para estar menos triste, o para estar menos confundido, o alterado, o sorprendido. Y en contrario, nos empujan a otras emociones. Tienes que estar más alegre, tienes que ser más agradecido, sentirte más fascinado, satisfecho, seguro de ti mismo. Tienes que ser más compasivo, comprender más a las personas. ¿Les suena? ¿Alguna vez les han dicho algo así? ¿O alguna vez le han dicho algo así a alguien? Fíjense que en general, tenemos unas preferencias sociales más por unas emociones que por otras. Lo que sucede es que dentro de esas preferencias, hemos empezado a creer, y no es así, pero hemos empezado a creer que hay emociones que está mal tenerlas, que no deberíamos tenerlas. Y al contrario, para abordarlas, es indispensable empezar a entender que las emociones son naturales, son respuestas ante lo que nos sucede, por eso tenemos todo el derecho a sentirnos así. Tenemos todo el derecho a sentirnos enojados, a sentirnos tristes, a sentirnos ansiosos, a sentirnos. Una cosa es cómo me siento, y otra cosa es lo que hago de acuerdo a cómo me estoy sintiendo. Y parte de esto también implica las estrategias que vamos a abordar. ¿Listo? Bueno. La ansiedad se nos empieza a convertir entonces en un problema por tres aspectos. Importante, por favor, recuerden estos tres aspectos a lo largo de la charla. Se van a fijar cómo los vamos abordando. El primero es porque empezamos a suponer que la ansiedad hay que controlarla. Tenemos que controlar mis ideas. ¿Les suena? ¿Alguien alguna vez ha intentado controlar sus pensamientos negativos o controlar tener más pensamientos positivos? También empezamos a controlar nuestras emociones. Tengo que controlar sentirme menos triste o, en este caso, sentirme menos ansiosa porque necesito sentirme más alegre, más feliz, más radiante, más amorosa. Intentamos controlar eso. Suponemos que podemos controlarlas al 100%. La segunda razón, segundo punto por el que se empieza a convertir en un problema la ansiedad es que al creer, al suponer que podemos controlar esas emociones al 100% y no solo a corto plazo, nos vamos a esforzar por acabar con ella. Entonces, empezamos a suponer que tengo que estar pensando todo el tiempo en positivo porque de esa manera no me voy a sentir ansiosa. Entonces, ante la más mínima señal de ansiedad, de miedo, de frustración, de tristeza, de alguna de esas emociones que nos desagradan, de esas emociones que muchas veces llamamos negativas, ante la más mínima señal, alerta de esas emociones, vamos a reaccionar con un poco más de ansiedad, vamos a reaccionar precisamente a intentar evitar sentir esa emoción. ¿Y qué pasa? Hace un momento, cuando les estaba explicando qué significa la ansiedad y cómo parece, les explicaba que la ansiedad se desprende del miedo y el miedo se da ante situaciones de amenaza, de peligro real. El miedo se da porque nos va a permitir luchar o escapar rápidamente, correr, huir de esa amenaza. En ese orden de ideas, la ansiedad, al ser una emoción que es parte de ese grupo del miedo, nos va a llevar también a intentar evitar, en este caso, futuros peligros. Piensen en esto por un momento. Cuando piensan en que están ansiosos, en que están pensando a futuro, están pensando en que hay peligro, cómo va a ser la economía, la salud, el virus, se van a enfermar sus seres queridos. Son ideas desagradables, ¿no? Ahora, piensen en esto. La ansiedad se da como una respuesta natural de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, para planear cómo evitar que esos peligros que hemos imaginado, o esos peligros que podrían darse en el futuro, suceden. Nuestro cerebro es tan sabio que nos genera unas emociones para que nos predispongan, para que nos preparen y planear posibles soluciones o planes de contingencia. ¿Qué pasa? Cuando yo me enfoco no en el plan de contingencia, sino en evitar cómo me estoy sintiendo, en evitar esa ansiedad. Cuando yo me enfoco es en evitar ese malestar que estoy sintiendo ahí, justo en ese momento, en ese instante, la ansiedad empieza a aumentar. Porque empiezo a hacer algo que se denomina pensamiento paradójico. Entre más intento no pensar en algo, más voy a pensarlo. Entonces se genera un ciclo vicioso, ciclo nocico. En este caso, hablamos de que cada vez que me esfuerzo por intentar evitar la ansiedad, la ansiedad va a tender a ser más fuerte. Teniendo eso en mente, sabiendo que sería igual increíblemente desagradable vivir todo el tiempo con la ansiedad, es que vamos a trabajar o vamos a hablar sobre estas estrategias. ¿Listo? Lo primero es que dentro de esto vamos a hablar de seis grandes puntos. Primero de ellos es contactar con el momento presente. Fíjense en esto. Cuando hablo de ansiedad, hablo de pensar en el futuro. Cuando vuelvo aquí a mi presente, cuando vuelvo al espacio en el que estoy, dónde estoy en mi casa, en el estudio de mi casa, sentada en dónde, qué estoy sintiendo, qué estoy percibiendo en mi piel, en mis manos, qué estímulos llegan a mi vista, a mi olfato, a mi gusto, etc. Es decir, cuando aterrizo aquí justo en el momento en el que estoy viviendo, empiezo a disminuir esos síntomas de ansiedad. Empiezo a desconectarme de ellos, así como les proponía en el experimento que hicimos al inicio con el papel y el lápiz. Tomar distancia de ese pensamiento. En este caso, tomar distancia de esa emoción. También tenemos el cuidar nuestro pensamiento. Es decir, el identificar en qué estoy pensando. ¿Estoy pensando en algo que me va a ayudar a actuar en prueba de lo que quiero? ¿O a mejorar mi vida? ¿O estoy pensando en algo que en realidad me hace llorar todo el tiempo? ¿Me hace enojarme? ¿Me hace aislarme aún más dentro de mi casa? ¿Me hace evitar hacer cosas que debería hacer? ¿Adelantar de mi trabajo, de mi estudio? ¿O realmente me ayuda? Entonces, es empezar a preguntarnos. ¿Lo que estoy haciendo me ayuda a actuar de manera efectiva y a mejorar mi vida o no? Y en ese orden de ideas, lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Solo con identificar si nos ayuda o no, ya empezamos a desconectarnos de esa emoción. Tenemos la aceptación. Y es entrar a abrir nuevas posibilidades. No significa ser tolerantes. Significa caer en cuenta, tener la idea de que pueden existir otras posibilidades diferentes a las que quería. Que había planeado un viaje y justo por la cuarentena ya no voy a poder hacerlo. Que tenía actividades sociales, que tenía reuniones, que tenía planes. Y justo por la cuarentena ya no voy a poder hacerlo. Bueno, hay otras posibilidades. ¿Qué puedo hacer desde mi casa? ¿Qué puedo hacer desde la cuarentena? Es decir, empezar a observar qué otras posibilidades hay, aparte de lo que yo esperaba. Espejado. ¿Hola? Siguiente. Autocontrol. Entrar a identificar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y qué estoy haciendo. Pero es monitorearme constantemente, no solo cuando ya estoy ahogada bajo la ansiedad. Nosotros tenemos alarmas. Tenemos señales que para nosotros mismos nos envían a indicar que, uy, esto me va a hacer daño. Esto me va a llevar a sentirme ansiosa. Esto me va a llevar a no querer trabajar después. Entonces, empezar a identificar eso es un acto de responsabilidad y amor propio con nosotros mismos. Y además, nos ayuda a trabajar, a abordar específicamente lo que estamos viviendo. Tenemos como penúltimo punto el identificar lo que valoro. Es decir, saber lo que me importa, qué quiero hacer en la vida, qué valoro en la vida, qué me importa, qué personas me importan, qué lugares, qué actividades, qué metas, sueños, etc. Cuando yo me ubico en el presente y pienso, ve, lo que estoy haciendo es efectivo para mí, es efectivo para la persona que quiero ser. Para entender eso, primero tengo que saber, pues, quién es, quién quiero ser. Primero tengo que saber quién me importa en este momento, quién me importa. Ah, me importa mi familia, mi pareja, mis hijos, mis amigos, o me importa yo misma. Entender eso me va a ayudar a planificar, a crear actividades que me acerquen a hacer eso. Y finalmente, tenemos la acción comprometida, es decir, hacer. No nos podemos quedar solos en lo que pensamos. Parte de la ansiedad es que nos inmoviliza. ¿Alguna vez les ha pasado? Por favor, piensen en esto. ¿Alguna vez se han sentido bloqueados, inmovilizados hasta tal punto que están tan ansiosos que no quieren hacer nada? No se quieren levantar de su cama o del punto en el que están, están aterrados. Hay casi que una crisis de pánico. ¿Qué pasó? Ahí estamos tan, tan metidos aquí en nuestro cerebro que no logramos, uno, conectarnos con lo que está pasando. Dos, abrirnos a otras posibilidades. Y tres, hacer de acuerdo a esas posibilidades. Entonces, cuando hablamos de acción comprometida, nos referimos a eso. A establecer objetivos, a planificar acciones, acciones concretas. No, me voy a convertir en una gran escritora. Bien, maravilloso, ese es un gran objetivo. Ahora, ¿qué acciones me llevarían a ese objetivo? Ah, tomar cursos de escritura, leer, generar algunos borradores, algunos ensayos, etc. Entonces, establecer objetivos durante la pandemia. Entonces, voy a desarrollar estos hábitos desde casa o voy a desarrollar estos procesos académicos desde casa o voy a acercarme mucho más a mi familia. Perfecto, ese ya es un objetivo. Ahora, vamos a planificar las acciones para hacer. Entonces, ¿qué hago en pro de ese objetivo? Ah, uno de mis objetivos es acercarme, mejorar la relación con mi familia. Excelente. Entonces, voy a escuchar a mi pareja o voy a escuchar a mi familia. Voy a sacar mínimo una hora al día para hacerles preguntas. No sé de qué hablar con mi familia, no nos comunicamos bien. Perfecto, voy a buscar en internet. Voy a utilizar las redes sociales para algo más que sea chatear o ver la vida de otros. Y en este caso, voy a buscar, ve, qué preguntas le puedo hacer a alguien para acercarme más. Qué preguntas puedo hacer para conectarme con mi familia, etc. Listo. Y hacerlas. Ahora, se me dificulta hacer esto o aquello. Se me dificulta hablar con los otros, escucharlo. Ah, bueno, ya sé que es una habilidad en la que tengo que entrenarme. Aquí estamos hablando de acciones para prevenir y abordar la ansiedad. Es decir, desde ya estoy previniendo que no me den ataques de ansiedad y de paso estoy abordando los signos de ansiedad que pueda estar presentando en este momento. Sin embargo, vamos a irnos a unas estrategias mucho más concretas. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con qué puedo hacer concretamente desde casa para prevenir esa ansiedad. Lo primero y lo más básico es realizar ejercicios de atención plena. Son muy importantes. Ejercicios de atención y de respiración. La respiración es un proceso fisiológico que nos ayuda a controlar los signos también fisiológicos que puedan estar implicados en la ansiedad. En ese orden de ideas, necesitamos aprender a respirar bien. Por eso muchos deportes, en general la mayoría de los deportes, realiza actividades de respiración en los calentamientos o en los enfriamientos o incluso a medida que te va dando el deporte. ¿Por qué? Es un proceso básico para nuestra salud, nuestro bienestar y para nuestro estado mental. Entonces, hacer ejercicios de atención plena y respiración. Esta es la primera clave. El segundo es organizar prioridades. Les estaba hablando justo hace un momento de los seis grandes principios que nos van a ayudar a prevenir y a abordar la ansiedad. Entonces, en este caso es, ¿qué objetivos quiero lograr en casa desde la cuarentena? Vamos a hacerlo justo aquí, en ese presente de una mente para contactarnos también con el momento en el que estamos. Entonces, ¿qué objetivos quiere lograr? ¿Se acuerda de esos libros que quería terminar? ¿Se acuerda de esas cosas? Entonces, vamos a verificarlas. Y así, todos los seres humanos, hablamos de que estamos en cinco grandes áreas funcionales. Trabajo o educación personal, es decir, qué pienso de mí, cuáles son mis metas personales, cuál es mi autoestima, mi autoconcepto, mi eficacia. Familiar, cuáles son las personas con las que vivo, cómo me relaciono con las personas más cercanas. No necesariamente tiene que haber un lazo de sangre para que sean familia. Cuarto, pareja. Cómo me relaciono, qué tan sana o tóxica son las dinámicas de mi relación de pareja. Y social, qué tantas habilidades sociales tengo, qué facilidad tengo para iniciar conversaciones, para mantenerlas, para mantener mis relaciones sociales a largo plazo, etc. ¿Listo? Entonces, son cinco áreas en las que todos los seres humanos nos movemos. En ese orden de ideas, qué objetivos se pueden plantear desde cada una de estas áreas. Fíjense que para mantener altos niveles de calidad de vida, hablamos de estar estables en cada una de estas cinco áreas funcionales. Desde casa, tenemos bastante material para empezar a lograr objetivos en cada una de estas áreas. ¿Listo? La tercera estrategia es realizar actividad física. Lo que nos dicen los estudios es que se debe realizar, lo ideal, lo básico, es realizar mínimo tres horas que impliquen cardio a lo largo de la semana distribuidas. Es decir, no sirve si hoy domingo en casa me pongo a hacer ejercicio durante tres horas. No es algo. Sin embargo, no es lo básico para prevenir la ansiedad. Lo ideal sería que por lo menos la distribuyera en 20 minutos, media hora diaria y hacer ejercicio. Puedo hacer también otro ejercicio que no sea cardio, por supuesto. Lo ideal es que dentro del ejercicio que tenga, indispensable que haya cardio para movilizar todo el proceso hormonal en mi cuerpo que me va a ayudar a prevenir los aspectos fisiológicos de la ansiedad. Siguiente. Realizar actividades que vayan en orden a las prioridades que mencionaba hace un momento. Entonces, importante aquí, muchas veces cuando trabajo con mis pacientes en consulta y en mi propia vida, sucede que dejo de empezar cosas, o entre mis pacientes dejamos de empezar cosas, porque es que no sé cómo, no me va a salir tan perfecto como se ve en el video de YouTube, no me va a salir tan maravilloso como lo hace mi docente, o como lo hacen mis compañeros, me equivoco mucho. Es cierto, porque estamos empezando a ver. Sin embargo, por eso ponía esta frase, la resaltaba y es, será mejor empezar con algo que con nada. Siempre en la medida en la que vaya empezando, la habilidad y se vaya dando la habilidad, va a evolucionar, va a mejorar. En ese orden de ideas, también es muy importante entender algo que se nos olvida, y es que es más fácil corregir aquello que hicimos que empezar de cero. Es más fácil corregir, no sé, quiero, entonces, durante la cuarentena, he decidido aprender inglés. Va a ser mucho más fácil corregir en el futuro mi pronunciación, si he ido desde la cuarentena aprendiendo el vocabulario, que para cuando haya terminado la cuarentena, no haya aprendido ni siquiera el vocabulario. Entonces, voy a tener no solo que aprender mi pronunciación, sino que también el vocabulario. Entonces, es más fácil corregir desde aquello que ya hicimos de base, que empezar de cero. Por eso lo ideal es empezar a movernos a realizar esas actividades. Cuando yo me estoy moviendo, cuando yo estoy haciendo, estoy evitando que mi pensamiento sea el que tenga que empezar a mover, por así decirlo. Es decir, que sea el que tenga que empezar a pensar, y de paso a traerme esas ideas desagradables. Siguiente, organizar rutinas. Desayuno, almuerzo y cena. Indispensable. Alimentación, en un momento les voy a hablar al respecto, pero indispensable. Rutinas de aseo en nuestras casas. Por favor, vivir en una casa caótica, desordenada, o estar en una habitación desordenada, no tiene forma de relacionarse con una buena salud. Entonces, necesitamos rutinas de aseo. Necesitamos rutinas de ejercicio. Como les explicaba hace un momento, lo ideal son mínimo tres horas distribuidas a lo largo de la semana. Trabajo. Rutinas para trabajar, para estudiar. La vida no se va a detener porque estemos en cuarentena, porque estemos enterrados en casa. Por eso, lo ideal es empezar a establecer un horario. Que seamos flexibles con esos horarios, sí, maravilloso. Sin embargo, hay que establecerlos. Ocio. Aprovechemos. Muchas veces nos quejamos y decimos que dejamos de hacer ciertas cosas que amábamos hacer antes porque ya no tenemos tiempo, porque somos dedicados a nuestro trabajo, porque hay responsabilidades, etc. Fíjense que estando durante la cuarentena, en la cuarentena, nos estamos ahorrando mucho tiempo de transporte. Como mínimo, la persona, no sé, al que mejor le va, normalmente es media hora, 15 minutos, media hora, desde su casa hasta su transporte de ida, y otra media hora de vuelta. Eso quiere decir que como mínimo, 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 se está ahorrando una hora al día en transporte al estar desde casa. Eso significa que de esa hora la podría distribuir alguna actividad de ocio. Algunas de esas actividades y planes que siempre quiso hacer, que quiso mantener. Ahora, familia y amigos, las redes sociales deben mantenerse. No me refiero solo a las redes sociales de internet, sino a nuestras redes como tal, a las personas con las que nos comunicamos. ¿Listo? Y sueño. Fundamental. Muchas veces sucede que al estar mucho tiempo en casa, o a quien no le pasa durante vacaciones, que al estar mucho tiempo en casa, sus horarios de sueño se desordenaron. Ahora, fíjense que nosotros los seres humanos, en general los seres vivos, pero específicamente los seres humanos, tenemos algo denominado ciclos circadianos. Eso significa que hay unos horarios que el cuerpo a nivel biológico asimila para dormir, para comer y para estar activo. Y dentro de esos horarios, no está, o la naturaleza por lo menos no nos fabricó así, estar activos a las 12 de una de la mañana. Eso ya lo logramos gracias a la luz artificial. Y gracias a que hemos desordenado nuestros ciclos circadianos. En ese orden de ideas, la idea es organizar nuestros ciclos. ¿Qué significa? Sencillo. Y ya lo hablamos más adelante. Dormir dentro de ciertas horas. Entonces, dentro de esa higiene de sueño, lo fundamental es, para que tengamos sueño, para que yo quiera dormir, tengo que entender que la función biológica del sueño, así en palabras generales, es reparar el cuerpo. Sabían que en las enfermedades, en cualquier enfermedad, en cualquier herida, la cicatrización y la sanación se hace mucho mejor, se hace mucho más efectiva durante las horas de sueño que cuando usted está despierto. De hecho, si usted no duerme lo suficiente, no va a sanar adecuadamente. O por lo menos va a tardar más. En ese orden de ideas, el sueño se da para reparar el cuerpo, para hacer el banco de memoria. Por eso, suele ser tan repetitivo que en las épocas académicas, del colegio, la universidad, nos digan, nos repitan una y otra vez, porque es cierto que hay que dormir para recordar, para aprender bien lo que estudiamos. Y finalmente, para recuperar la energía. Es decir, entre más activo estuve durante el día, más energía invertí, gasté, quiere decir que más energía voy a necesitar recuperar durante el sueño. Eso quiere decir que más sueño voy a tener en la noche, mejor voy a poder dormir. ¿Listo? Eso está relacionado con la actividad física. Entonces, lo ideal es dormir antes de las 11 pm, precisamente por el tema de ritmos circadianos que les estaba mencionando. Levantarse antes de las 8 am. La naturaleza no nos hizo para dormir durante el día. Y se los dice una persona llamada. Entonces, si me dormí a las 3 de la mañana y quiero organizar mis horarios de sueño, pues, levantarme a las 11 de la mañana no me va a ayudar. Lo ideal entonces es que de forma muy inteligente por mí misma empiece a controlar mis horas de sueño. Si me dormí hoy, si esta noche me acuesto a las 2 de la mañana, me quedo dormida a tipo 2, 2 y media, 3, pues, ser muy responsable conmigo misma y mañana despertarme a las 6, 7 de la mañana. ¿Que mañana voy a estar agotadísima? Por supuesto, pero eso va a ser solo un día. Y de esa manera probablemente voy a querer acostarme mucho más temprano, ya no a las 2, porque yo me voy a tomar sueño a las 12 o a las 11 de la noche. De esa manera, en la medida en la que me voy levantando cada vez más temprano, voy a encontrar un horario de sueño mucho más sano. Es decir, voy a poder dormirme dentro de horas mucho más regulares. La cama es solo para dormir y descansar. Muchas veces asociamos y muchas veces el problema ni siquiera es el horario, sino que nos acostumbramos a que en nuestra cama empezamos a leer, a ver el celular, a estudiar, a ver el computador, a ver televisión. Y sucede que nuestro cerebro empieza a asociar la cama con un lugar en el que hay que estar despierto, en el que necesitamos estar despiertos para realizar esas actividades. Si mi cerebro asoció la cama con eso, es más fácil para mi cerebro quedarse dormido en un sofá, en una silla, en el piso, que en la cama, porque la cama es un lugar que ha asociado, que ha señalado. Les doy este ejemplo. ¿Qué hacen normalmente cuando tienen, cuando escuchan una sirena de una ambulancia? No sé ustedes, por lo general a mí me sucede que me muevo. Si voy en el carro, pues le abro espacio y es como ve, va, la ambulancia va para una urgencia, entonces hay que abrirle espacio. O una persona está herida, o etcétera. Es decir, es una alarma que me indica qué hacer. Lo mismo no sucede cuando asociamos la cama con otros tipos de estados. Y finalmente, leer, ver TV, comer, es decir, realizar todas esas actividades se pueden realizar en otros lugares, en el sofá, en la silla, en el piso, en cualquier otro lugar. Y cuando me acuesto no necesariamente significa que ya me voy a quedar dormida. Tengo que entender que así como en la mañana cuando me despierto, me levanto de la cama, al levantarme no significa que ya esté 100% despierto o quien no necesita café para despertarse en la mañana. Eso mismo sucede con nuestro cerebro para dormir y es entrar en el modo descanso. Necesitamos que al acostarnos darle un poco de tiempo. Podemos hacer un ejercicio de respiración, podemos hacer un ejercicio de meditación, darle tiempo a nuestro cerebro para que entre en ese modo descanso. ¿Listo? Seguimos con el tema de vestirse para salir a trabajar y estudiar. Es muy importante porque vivir en pijama nos va a disponer para hacer pereza, para dormir, muy similar a la asociación que les comentaba con la cama. Entonces, en este caso hay prendas de vestir que hemos asociado con estar más cómodos, con hacer actividades deportivas o con hacer actividades de oficina o de colegio o de universidad o de casa. En la medida en la que estemos vestidos todo el tiempo con este tipo de prendas, pues las vamos a estar asociando. También tenemos el hecho de acatar medidas de salud. Si yo me siento ansiosa por contagiarme del virus, pues lo ideal es que haga algo para prevenir contagiar. Dentro de eso, es decir, salir con tapabocas, los adultos mayores, utilizar jabón constantemente para lavarme las manos, verificar muy bien qué objetos toqué para desinfectarlos, pues para lavarlos con jabón, limpiarlos con alcohol, etcétera. Es decir, acatar medidas de salud que me digan que me den la sensación de que efectivamente estoy haciendo algo, haciendo algo por prevenir contagiarme del virus. De hecho, me va a ayudar a prevenir la ansiedad. Alimentación balanceada, como les decía hace un rato, es muy importante. Dentro de los tips básicos que todos podemos controlar es evitar en la medida de lo posible las azúcares añadidas. Aprender a tomarse el café sin azúcar, el jugo sin azúcar, va a ser una maravilla para su bolsillo y además le va a ayudar a nivel hormonal a disminuir las posibilidades de desarrollar sin mucha ansiedad. Consumir todas las verduras y frutas posibles. Tenemos la gran ventaja de estar en este país en el que hay acceso a una infinidad de frutas y verduras. Empecemos a consumirlas. Podemos consumir solitas o congeladas en jugos o en postres como les queramos hacer sin azúcar añadida, por favor. La idea es en la medida en la que vayamos balanceando nuestra alimentación, también le estamos ayudando a nuestro cuerpo así como hacíamos con el ejercicio a que evite en la medida de lo posible desarrollar esos signos de ansiedad. Intentemos consumir más granos y beber muchísima agua. El agua nos va a ayudar a equilibrar ese desorden hormonal que ya podamos tener y que nos esté disponiendo para la ansiedad. Imagínese usted todo el día en su casa intentando controlar su ansiedad, intentando pensar en positivo, intentando hacer cosas para controlar sus emociones y resulta que en realidad lo que hay es un pequeño desorden hormonal porque no está haciendo actividad física, porque no bebe suficiente agua, porque consume bastante las medidas. Pues, lo que está haciendo es perdiendo el tiempo. Se está frustrando increíblemente a corto plazo y a largo. diferente a que logremos hacer actividad física, beber agua, alimentación balanceada, organizar nuestro sueño, en ese orden de ideas vamos a prevenir que esos signos de ansiedad aparezcan solitos, ya a largo plazo los días así. Y finalmente, comer aulas. Indispensables. Si usted ya tiene unos horarios para desayunar, almohada y cena, intente respetarlos porque así su cuerpo va a mantener ese orden, no se va a desesperar. Realizar actividades gratificantes. Vamos a realizar actividades que en general nos agraden. Que de todo lo que usted haga hoy, hoy va a agradecerse a sí mismo esta noche o se va a agradecer a sí mismo durante unos meses. Entonces, si usted te queda sentado en el sofá, bloqueado, con la ansiedad, ¿se lo va a agradecer en unos meses o se va a sentir todavía más culpable? Ahora, si usted se queda sentado en el sofá viendo un programa, es un programa que estaba en inglés, sin subtítulos, y usted estaba intentando practicarse en inglés, ¿se lo va a agradecer esta noche o en unos meses? Esa gratitud y esas actividades reforzantes, gratificantes, agradables, también nos ayudan a mantener una sensación de calma, de tranquilidad y de control. La ansiedad no se relaciona con el control. Por eso, cuando nosotros nos sentimos seguros de nosotros mismos, cuando sabemos que podemos controlar lo que hacemos, la ansiedad se va por completo. Una pregunta les ponía aquí y es, ¿qué es eso que lleva tanto tiempo posponiendo y ahora podrá dedicarle mínimo 15 minutos? Hablar con otras personas, fundamental, no dentro de las primeras, fíjense que hasta este momento llevamos 10 estrategias para prevenir la ansiedad que puede hacer la sucesión solo desde casa, no necesita relacionarse inmediatamente con otras personas. Hablar con otras personas es fundamental dentro de estos pasos finales porque le va a permitir recordar que está conectado con el mundo, que no está solo, que si necesita ayuda habrá personas que se la podrán prestar dentro de sus medios y dentro de la forma que puedan hacerlo, pero lo harán. Entonces, ahora sí le podemos sacar el jugo a las redes sociales. Todo ese tiempo que hemos invertido chatteando, mirando redes, Instagram, Facebook, WhatsApp, etcétera, ahora sí es muy útil. Utilícelo, hágalo. Solo que organice horarios para acceder. Organice horarios para contestarle a la gente. Cuando usted está trabajando o está en la universidad o en el colegio, no le está contestando a las personas que le hablan por el tiempo. Se supone, dentro de lo sano, dentro de lo ideal, no lo hace. Entonces, organice horarios también hay cosas para hacerlo. Organice horarios, bueno, al mediodía les contesto o en la mañana saludo a todos a ver cómo están, o en la noche les pido de todos a ver cómo están y me saco un ratito para hablar, para hacer una videollamada con mi mejor amiga o para chatear un rato con mi familia o para ver sus Facebook, Instagram, cómo están, etcétera. Pero organice los horarios, no lo haga todo el tiempo. Y, muy importante para finalizar desde la prevención es en qué canales de noticias usted confirma todo lo que lee en internet. Recuerde que las noticias falsas se propagan gracias a personas que no confirman lo que leen, sino que comparten la información. A pesar de esa buena intención que tienen al compartirla, el punto es que están haciendo que otros caigan en pánico. Confirme lo que lee y hay portales buenísimos en internet y es muy sencillo confirmar esas noticias. BBC, The New York Times, en Colombia tenemos El Espírituador, El Tiempo, hay otros canales, incluso, por ejemplo, en El Valle o en Cundinamarca sé que hay canales en, hay cuentas de Twitter desde la gobernación, desde la alcaldía en donde constantemente están publicando la actualización de las noticias y de las cifras y de todo lo que está sucediendo con la pandemia. Utilice sus canales antes de utilizar las cadenas por WhatsApp, los mensajes publicados en Facebook, los mensajes publicados en Instagram, si los vio y si le genera pánico primero vaya y confirme antes de prestarle más atención a ese pánico. Y aquí quisiera saber un momento para saber si nos detenemos aquí o no. ¿Alguien tiene niños en casa? ¿Alguien tiene alguien está compartiendo la pandemia con niños en casa? Quisiera ver, pero se me olvidó cómo habré hecho atrás. Quisiera que me comentaran ¿alguien tiene niños en casa? Para saber si nos detenemos aquí o paso rapidísimo. creo que no. No, 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 no. Ok, sí hay alguien. Ah, caray, sí, sí hay varias personas con niños en casa. Listo, entonces vamos a pasar esto brevemente. Si alguien necesita más ayuda al respecto me puede comentar después por interno con el mayor de los gustos puedo orientarles. ¿Listo? Entonces, lo primero para prevenir con los niños, prevenir la ansiedad con los niños en casa es contarles la importancia de estar en la casa. Que el niño no sienta como cuál es este castigo o por qué se sale de mi control el estar en la casa y no ir a mi colegio o al parque o a realizar las actividades que normalmente hago o ir a la tienda. Que no sientan que mágicamente un día pasó y ya no pudieron volver a hacer nada. Que entiendan por qué y que de hecho se hagan parte, se sientan parte de la causa. Entonces, hablarles de qué es el virus. Hablarles de qué es una enfermedad, qué se puede adquirir fácilmente, qué personas están en tu libro por amor, por conciencia, por responsabilidad ante esas personas. Vamos a prevenir estando en casa. Vamos a prevenir quedándonos en casa. Vamos a explicarles cómo ayudamos a no propagarlo. Entonces, les vamos a explicar que es muy importante lavar las manos, lavar las cosas que hemos tocado, no salir a la calle es uno de esos puntos fundamentales, pero hay que sentarnos con los niños. Ellos no tienen por qué saberlo si nosotros no se lo hemos explicado. Entonces, hay que sentarnos un momento y hacerlo. Hay que hablarles de cómo necesitamos aprovechar el tiempo en casa. si alguien me pregunta compartir las diapositivas. Sí, tengo entendido que de hecho este video se va a compartir. Entonces, tienen que estar muy pendientes de la calle para verificar cuándo sale el video y lo puedan tener en casa. Entonces, ¿cómo necesitamos aprovechar el tiempo en casa? Así como aquí estamos hablando de ser no responsables de nosotros mismos, fíjense que la mayoría de las actividades que les he mencionado son cosas que cada uno de nosotros puede hacer solito, sin necesitar amigos, sin necesitar otras personas, sin necesitar familia, no, ni siquiera comprar cosas. Nosotros podemos hacerlo con lo que tenemos en casa. Hay que también enseñárselo a los niños, a los adolescentes, a los que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, ve, hay que aprovechar el tiempo en casa. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo, hay que crearles rutinas a los niños. Así como nosotros necesitamos rutinas para ser responsables en la vida, para cumplir normas en nuestra sociedad, para hacer y lograr lo que queremos lograr, pues es ideal empezar a cumplírselas a los niños. Muchas veces sucede que los paquitos llegan a consulta y dicen, pero es que este muchacho no es responsable, pero este muchacho no se preocupa por sus cosas, pero es que este muchacho, y cuando empezamos a ver, resulta que ingenuamente creímos que ellos lo iban a aprender solos en el colegio, o lo iban a aprender de alguna forma, o porque nosotros se lo mostrábamos. Rara vez aprendemos del ejemplo si no es con instrucciones, si no es explicado. Usted no aprende a que robar está mal si alguien le dice, mira, estoy devolviendo lo que el cajero me dio que no se dio cuenta, lo estoy devolviendo, porque si no lo devuelvo estaría robando ese dinero. Es decir, estoy demostrándolo con el ejemplo, pero también lo explicando con instrucciones. En ese orden de ideas, a la persona, al niño, le va a quedar mucho más claro. Entonces, creemos rutinas para los niños. Rutinas básicas como las que mencionaba hace un momento. Rutinas de alimentación, decirles, bueno, a esta hora va a ser el desayuno, el almuerzo, la cena, las onces. Importante. Rutinas de actividad física, es primordial. Los niños necesitan actividad física, ellos están en crecimiento. Imagínense que si a nosotros nos dan desórdenes hormonales y nos generan estos síntomas de ansiedad por estar sedentarios, por estar todo el día sentados y escasamente caminar un mueble al otro. Imagínense lo que sucede con los chiquitos. Entonces, hay que hacerles actividades físicas en casa, que salten, que corran, que corran de allí a allá, que corran las escaleras, que se muevan, hacer cinco minutos de cardio, que corran de un lado para otro, etc. Rutinas de estudio. Que estemos en cuarentena no significa que ya acabó el mundo y no significa que ellos no van a volver a estudiar. No dejemos que se oxiden esas estrategias y esos hábitos que ya venían desarrollando. Entonces, un momento, ¿tú a qué hora es que vas a clase? Ah, que tienes horario de clase de 7 a 12. Perfecto, de 7 a 12 vamos a hacer actividades del colegio, pero vamos a hacerlas aquí en casa, entonces vamos a hacer grabables, vamos a hacer con juegos que a ti te gustan, cosas que nos ayuden a adelantar lo que estaba haciendo en clase. No se los pongamos como esto va a ser una clase y punto. ¿A quién le gusta eso? Rutinas de juegos. Ellos necesitan también espacios para jugar, sin embargo, para que no estén en desorden todo el día, preguntando todo el día como estoy, ya quiero ir a jugar, ya me aburrí, ya me cansé, necesitamos hacerles una rutina, necesitamos decirles, mira, vamos a estudiar a tal hora y a tal hora vamos a jugar y vamos a jugar durante cuánto tiempo, cuando el reloj de las seis de la tarde dejamos de jugar, etcétera. ¿Listo? Rutinas de aseo en casa. Los niños y los adolescentes necesitan aprender a volverse responsables y a tener sentido de pertenencia con su hogar y para tener sentido de pertenencia con algo tenemos que hacer acciones, hacer cosas por ese lugar. Entonces, yo no voy a tener sentido de pertenencia con mi hogar si a mí no me cuesta estar en mi hogar, si a mí no me cuesta que mi cama esté limpia, pues me va a dar lo mismo que alguien venga y se pare sobre la cama o la descienda, me va a dar lo mismo. Si a mí me cuesta tener mi cama tendida, yo le voy a pedir a la otra persona que la respete. También voy a respetar y además voy a aprender a respetar la cama de los otros. Entonces, hay que enseñarles su último deseo y en ese orden de ideas, les tengo acá una pequeña gráfica, espero que la tengan en en que la tengan en el video. Ideas que le puedan tomar un pantallazo muy breve. Estas son ideas de actividades básicas que si se fijan pueden hacer los niños desde breves edades, ¿listo? Entonces, desde los 2 y 3 años de edad ya los niños pueden empezar a hacer actividades. Muchas veces pensamos que por allá están los 5, 6 años cuando están más grandes. No, el orden y esas rutinas las inculcamos desde que son bebés. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros ya tenemos rutinas sabemos que podemos controlar gran parte de nuestra vida y eso nos da sensación de tranquilidad, de calma, además nos ayuda a ser responsables, a ser activos, generar rutinas en los niños, es uno de los mejores regalos que los papitos les pueden hacer. Entonces, tenemos actividades para los niños desde los 2, 3 años, 4 y 5 años o hasta los 14 años. Acá, lo siento. A ver por acá. Entonces, estas son actividades básicas. Ya después desde los 14 años pueden hacer absolutamente todo. Es una, casi que un adulto solo que con cerebro de niño. Entonces, que los niños nos ayuden y hay que empezar a ponerlos. Que lo hagan mal, por supuesto. ¿Quién lo hace mal las cosas cuando están empezando? Que lo empiece a hacer mal. El problema no es que lo haga mal. El problema es que, digamos, ya no lo haga porque, pues hombre, es demasiado. No, vamos ayudando. Entonces, hiciste mal esto. Por ejemplo, hiciste mal la basura, perfecto, listo. Mañana lo vuelves a hacer y si te vuelves a equivocar, no te preocupes. Yo me quedo contigo hasta que lo hagas bien. No es que, ay, lo hago mal y me lo corrigen y de ti lo hacen. No, es yo me quedo contigo hasta que lo hagas bien. Vamos a estar. Hay tiempo, uno aprende, hay toda una vida, tranquilo. Así usted tenga una reunión en cinco minutos, denle un momento de ese tiempo a su niño. Eso lo va a ayudar a aprender de forma mucho más tranquila a entender que aprender las cosas toma su tiempo y que hay que tomarse el tiempo para aprender a hacerlo. Finalmente, tenemos entonces uno con el tema de actividad física y es hacerles esos ejercicios. Dentro de esos ejercicios les quería hacer esta pregunta y es ¿se han fijado en lo bien que descansó un niño después de realizar ejercicio? Un niño cuando tiene actividad, cuando tiene educación física en el colegio, ese día fijo llega a dormir a la tarde. Si el niño corrió, se movió, hizo y deshizo, ese niño va a dormir como un angelito. Va a descansar, se va a sentir tranquilo, a gusto y además, si considera usted que molesta en casa, va a molestar menos. Entonces, hagámosle rutinas de actividad física a los niños y realicemos espacios de charla fundamental. Hora del cuento, juegos de mesa, películas en familia, todos a pintar, todos a armar algo, jugar con lo que hay en casa, preparar alguna receta, un espacio en el que usted pueda hablarle a su niño. No se tiene que sentar necesariamente así frente al niño y como, ¿qué me quieres decir? ¿Qué podemos hacer? No, usted en la hora del cuento ya está siendo un espacio en el que puede hablar con su niño y eso va a ser maravilloso y le va a dar un espacio de comunicación a su niño, le va a dar un espacio de confianza y recuerden que si los vamos preparando desde chiquitos, cuando llegan a la adolescencia es mucho más fácil hablar de temas delicados de salud, de relaciones sexuales, de adicciones, etcétera. Mucho, mucho más fácil si desde chiquitos los preparamos con estas rutinas, con estos espacios. Aprovechemos la cuarentena para generar eso y de paso para prevenirles a ellos los síntomas de ansiedad. Fíjense nuevamente que cada uno de los aspectos que les hemos mencionado aquí son cosas que podemos hacer en casa, que todos tenemos en nuestra mano, solo que posiblemente no nos habían explicado que eran fundamentales para prevenir la ansiedad. Y finalmente, para que vayamos terminando esta charla que sé que me he extendido un poco, lo siento, intenté hacerlo abordar todo lo posible dentro del espacio y es si la ansiedad ya la invadió, tenemos algo para hacer. Tenemos unas estrategias también muy breves y que están completamente en nuestra mano para realizar y para afrontar y abordar esa ansiedad. Entonces, lo primero es, por favor, deje de hablar con usted mismo por un momento. Sí, cuando estaba haciendo esta presentación me estaba preguntando y le pregunté a otros, de hecho, si la frase sonaba demasiado extraña o imperativa. Deje de hablar con usted mismo por un momento. Sin embargo, es lo más sano. Crea. Se lo voy a poner así. Usted está con esta crisis de ansiedad en su cama o en un sofá y está increíblemente preocupado y bloqueado y no quiere hacer nada y está pensando que todos corren peligro en que esto es horrible en que no sabe qué va a pasar en su vida, en el mundo, etcétera. Todas estas ideas tan desagradables. Si usted está pensándolo, ¿quién le responde? Usted mismo. Y ¿quién argumenta o responde a eso que se responde? Usted mismo. Es decir, usted está teniendo una conversación con usted mismo que le está llevando y lo está empujando hacia el abismo de la ansiedad. Es decir, a tener más y más y más ansiedad. Es como si pensemos en esto. Usted se está lavando las manos con jabón. Ya tiene las manos untadas de jabón y se quiere quitar el jabón pero no tiene agua. Entonces, lo que va a hacer es quitárselo con una mano y luego con la otra. Si usted se quita el jabón con esta mano que ya tenía jabón, ¿qué está haciendo? Untarse jabón. Y luego se empieza a quitar con la otra que también tiene jabón, pues ¿qué está haciendo? Untarse más jabón. Es decir, no está saliendo de esto, no está solucionando nada. Exactamente lo mismo va a suceder cuando ya estamos en la crisis de ansiedad. Y es que mientras sigamos hablando en ese momento con los otros mismos, vamos a mantenernos en eso. ¿Cuánto tiempo le está invirtiendo a preocuparse al día? ¿Cuánto tiempo le está invirtiendo al día a preocuparse y a pensar en todo este tema? En el virus, en la posibilidad de infectarse, en la economía, en la situación mundial, en su trabajo, en su familia. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuánto de ese tiempo podría estar invirtiendo en hacer algo que lo moviera a hacer algo que usted disfruta? Algo que a largo plazo le va a permitir convertirse en la persona que quiere ser. Entonces, intentemos detener un momento eso. Si usted se da cuenta que ya se siente muy ansioso, inmediatamente vamos a buscar algo más. Y entre eso, la primera estrategia que le propongo es realizar actividad física y beber agua. He venido siendo muy enfática al respecto porque la investigación nos lo dice, nos lo demuestra porque tenemos muchísima evidencia al respecto. Hacer actividad física y consumir agua nos ayuda en ese tema emocional, cognitivo, fisiológico y dentro de esa fisiología está el hormonal que las hormonas nos pueden disparar la ansiedad, la depresión también, pero de eso ya la voy a decir. Entonces, realice actividad física, haga, de una vez vaya a hacer algo de ejercicio o vaya a hacer, si usted tiene algo de aseo para hacer en su casa, barrer, trapear, limpiar el polvo, empiece a hacerlo. Si no tiene nada más y ya todo está impecable y limpio, pues empiece a hacer alguna otra actividad, busque de una vez para hacer abdominales, flexiones, tómese un vaso de agua frío, tranquilo, sentado, pero haciendo cosas, no mientras estoy pensando, sino bueno, voy a hacer esto, aquello, etcétera. Eso empieza a devolverle la sensación de control que se pierde con la ansiedad. Eso quiere decir que empieza a permitirse desconectar de esas ideas y de esas sensaciones de la ansiedad como lo que estábamos probando con el experimento inicio. Haga un ejercicio de respiración y de atención plena. Estos ejercicios nos van a ayudar a conectarnos con el aquí y al ahora. Recuerden lo que yo les explicaba en los seis principios iniciales y es conectarse con el momento, con el presente. Aquí estoy haciendo, entonces, ¿a qué me sabe esto que me estoy comiendo? Me estoy comiendo una fresa, entonces, es dulce, es ácida, esas pepitas que la fresa como la siento en mi boca, qué más siento alrededor de mi boca, qué siento al tragar, pasar eso, hasta donde siento que va bajando el boca. Percibas a usted mismo, pero ahí estás prestando atención en usted mismo, no es que se esté escuchando, no es que esté escuchando estas ideas, sino que está haciendo algo por usted mismo. Haga el ejercicio de respiración, cuando estamos ansiosos, respiramos menos, nuestro oxígeno llega menos a nuestro cerebro, así que el cerebro se alarma por naturaleza, nos está faltando el oxígeno, hay que movernos, hay que hacer cosas, hay que... ¿no? Al inhalar y exhalar muy despacio al hacer ejercicios de respiración, empezamos a devolver a nuestro cerebro, a nuestra mente, a un punto de calma, a un punto básico. Revise la lista de prioridades de los objetivos que escribió, recuerdan lo que les estaba hablando ahorita para prevenir, esto va a ser fundamental también para atacar, para abordar, y es, ¿qué puede hacer? De esa lista de objetivos que escribió de sus áreas fundamentales, es decir, personal, familiar, pareja, social, laboral o académica, de esas cosas específicas, terminar de leer este libro, terminar estos informes, escribir esta carta, aprender inglés, dibujar, practicar lettering, etcétera. ¿Cuáles de esas actividades? Esa lista escrita, no confiemos en nuestra mente, y nuestra mente nos está volviendo a la necesidad, mejor todo, por escrito, a donde podamos acudir. Lo que no está escrito no le va a ayudar en este momento. Entonces, por eso, desde la prevención, vamos escribiendo, y aquí, a la hora ya de abordarla, si se produjo inevitablemente, entonces, vamos a aprovechar eso que habíamos escrito. Él puede hacer en este momento que le va a exigir enfocar toda su atención en ese lugar o en esa actividad afuera de su mente. Ah, pintar, pintarme, relaja, pintarme ayuda, bueno, vamos a enfocar toda su atención en esa actividad. Ah, hablar con alguien, hacer algo, que ya vamos a ver. Y es lo siguiente, antes de pasar a esta parte social, y es de ese tiempo para llorar. Con las emociones, muchas veces pensamos que no está bien, que no podemos llorar, que está mal, que yo tengo que llorar a escondidas. No, y aquí les pongo esta frase, y es, cuando usted tiene hambre, busca algo para comer, Normalmente, si tenemos hambre, decimos, le decimos a la persona con la que se hambre, tengo hambre, necesito comer algo. Pero cuando tenemos ganas de llorar, normalmente nos castigamos, y castigamos al que nos dice que quiere llorar. Ay, no, no, ahorita no, no, o no llore, no llore, le decimos a los niños. Cuando tenga ganas de llorar, busque el espacio para llorar, busque el espacio para desahogarse, para hacerlo, vaya a su cama, al sofá, al baño, a donde quiera, donde pueda sentir, sentir, y sentarse sentirla tranquila. Llore, ya cuando lloró, se seca, se arregla, y vuelve a salir a hacer sus cosas común y corriente. Muchas veces nos sentimos culpables por llorar, entonces, me siento culpable, tengo ganas de llorar, me siento más culpable por tener ganas de llorar. Vamos a hacer eso, vamos a llorar tranquilamente. ¿Listo? Siguiente. Ahora sí, llame a alguien cercano, llame a alguien con quien pueda conversar contigamente, llame a su mejor amiga o a esa persona con la que ha estado hablando de vez en cuando o a su familia. A veces ni siquiera es necesario hablar de eso que nos está dando tanta, nos está afligiendo tanto. Sencillamente, con hablar con alguien, así sea de otro tema, ya nos va a ayudar a recuperar nuestro control, nos va a recordar que hay cosas que podemos hacer. Entonces, llame a alguien. Y si el asunto está demasiado grave, búsquela en líneas de atención de su ciudad. Es importante. Esas llamadas nunca van a ser un desperdicio. Entonces, es mejor llamar a tiempo antes que a ir todavía más en los signos de ansiedad. Y, finalmente, si ya hizo todo esto y no ha funcionado, nuevamente veo agua. veo otro vaso de agua. En serio, el agua no se equilibra. Es increíble el poder que tiene a mi vida. Fisiológico. Busque algo agradable para consumir. Nada más rico que darse un regalito. Entonces, busque ese chocolate o esa frutica o ese algo que le gusta comer. Puede ser una cucharadita de algo, algo chiquito. Pero busque y empiece a comerlo, a degustarlo, a saborearlo. Busque a alguien más para hablar. Si ya habló con cinco personas, pues una sexta no está para nada mal. Entonces, hable, hable, hable. Eso lo va a llevar a conectarse no solo con esas personas, sino con ese presente. ¿Listos? Entonces, fíjense que tenemos una cantidad absurda de estrategias. Hay toda, toda una cantidad de cosas que podemos hacer. El objetivo de esta charla ha sido abrirles el espacio para que se fijen que desde casa tenemos herramientas para abordar nuestra ansiedad. Si usted considera que la ansiedad lo está atacando a diario o lo está atacando casi todos los días ya demasiado y está haciendo esto y se le dificulta o que incluso hacer esto se le está dificultando increíblemente, busque ayuda profesional. Hay una infinidad de canales virtuales para ofrecer la ayuda, para ofrecer las consultas de manera virtual. Y los procesos virtuales son muy bonitos, funcionan diferente a los procesos presenciales, pero le van a brindar esa herramienta. Fíjense que no está solo, no es el fin del mundo, podemos solucionarlo. Y cada uno de nosotros tiene unos ritmos diferentes. Estas son estrategias generales para todos. Si no le van funcionando puede que haya alguna estrategia específica que vamos a utilizar desde terapia. Entonces, comuníquese, busque la ayuda que eso se puede solucionar. ¿Qué me parece? ¿Qué preguntas tienen en este momento? ¿Qué quieren saber al respecto? Quisiera saber qué otras preguntas tienen. Si quieren, me pueden hablar por el privado. De esa manera intento responderles inmediatamente sobre esta presentación. ¿Qué más quieren hacer? Aleja, yo sí tenía una pregunta por un caso más personal y es el tema del manejo a la inversa de los niños. Es decir, yo tengo 35 años y mis padres son, digamos, población vulnerable. Yo soy población vulnerable por temas de salud. Entonces, la semana pasada digamos que estuve manejando un poquito de estrés en cuanto a que yo ya vengo haciendo un ejercicio de autoaislamiento preventivo desde hace nueve días o en completo nueve días pero ellos siguieron su rutina normal. O sea, siguieron saliendo, mi mamá es pensionada y ella siguió su rutina pues yendo a hacerse las uñas, yendo a charlar con sus amigos, tuvo un almuerzo aquí en la casa con abuelos y tías que son también población vulnerable y yo busqué de muchas maneras como poner el tema sobre la mesa y decirles vean, nosotros tres somos población vulnerable y hay ciertos cuidados que hay que tener, hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y pues digamos que uno busca muchas veces el lenguaje adecuado de acuerdo como a las personas con las que se va a comunicar y pues obviamente con mis papás, mis papás son unas personas muy intelectuales entonces yo les hablaba como desde ese conocimiento pero nunca logré que realmente hasta antier que el presidente dijo que nos vamos todos a cuarentena nacional que ellos se tomaran en serio la situación o sea, antier ellos llegaron al punto en el que en el que están diciendo bueno, esto como que sí fue en serio yo les he pasado a ellos las tablas de la situación en el mundo de lo que está en Italia más allá de tratarles de generar pánico que no es mi intención sí darles contenido de la realidad y no funcionó entonces llegó un punto en el que hablando por ejemplo con mis amigas les decía yo no sé cómo manejar a mis papás y varias manifestaron lo mismo y somos digamos como contemporáneas entonces sí me gustaría como que pronto me dijeras cuál sería la mejor recomendación para tratar el tema con ya no con niños o sea en donde en cierto modo la autoridad de uno como padre es una sino como adultos en donde uno es el niño y donde uno siente que está lidiando como con adolescentes mira lo primero es que con adultos ha sido una odisea el tema ¿sabes? de hecho cuando estaba planteando la charla pensé en abordar un poco el tema con adultos mayores sin embargo es largo de hecho da para toda una charla por eso no lo toqué porque era más bien delicado el asunto dejarlo solo en tips el punto es que con los adultos mayores nos ha sucedido mucho de pacientes de familia me ha llegado el mismo interrogante los adultos mayores no están muy conscientes de la situación sabemos que a nivel cognitivo hay un tema de inflexibilidad a medida que nos vamos haciendo adultos nos vamos siendo mayores vamos volviéndonos lo que comúnmente se denomina tercos que eso significa ser impertibles y es no eso a mí no me va a pasar es casi como una adolescencia secundaria y es a mí eso no me va a pasar eso hasta por aquí no llega es que eres paranoico esas cosas no dan yo tengo mi vida yo sigo haciendo mis cosas etc porque es como si volvieran a esa segunda adolescencia y a medida que van siendo todavía mayores es como si todavía empezaran a ser más y más y más niños entonces lo primero es empezar a entender eso la medida en la que yo abro dentro de mis ideas dentro de lo que yo ya sé dentro de la forma en la que percibo la vida a mis padres a mi familia empiezo a entender que es normal que mi familia o los adultos mayores que me rodean sean inflexibles que a veces consideren que tienen la razón ellos y aquí yo soy paranoica no estoy en lo correcto etc en la medida en la que lo empiezo a entender va a ser mucho más cariñoso y fácil la forma en la que me voy a dirigir a ellos porque si yo me quedo acá desde mi postura en que mira es que esto es un peligro es que es por tu vida no por la mía en esa medida la forma en la que yo me dirija a ellos la forma en la que les hable va a ser más imponente y darle órdenes a un adulto mayor no va a funcionar como imponerle a algún adolescente no va a funcionar lo que sí podemos hacer es hablarles ya de una forma mucho más cariñosa mucho más afectuosa casi que como hablarle a niños y con ellos hay que llevarles la idea y generar rutinas casi como si fuera el niño y empezar a hacer esa conciencia y también empezar a mostrarles noticias hay que hacerlos caer en la realidad hay que ser cuidadosos y de ahí vuelvo a repetir la la recomendación que hacía sobre las noticias y las noticias que sean de los portales específicos de portales seguros pero noticias mira esto le está pasando a estas personas de estas edades tú cuántos años es que tienes ah o sea que estás dentro de estas edades o no ah sí cuáles son los signos qué les pasa o etcétera pero no quedarnos solo en las noticias porque si no les estaríamos generando ansiedad a ellos y no hacemos nada además que les bajamos las defensas lo que hacemos es empezar a generar el campo para que entiendan que ellos hacen parte de esa población vulnerable para generar ese campo ese espacio primero tengo que dirigirme a ellos de forma cariñosa y respetuosa y por mejor actriz que sea no lo lograré si estoy en una predisposición contra ellos si estoy pensando es que es que es el colmo pero como es que no lo han pensado pero son unos inconscientes pero es por su salud no empezar a entender que sí ellos son así y nosotros vamos a ser así vamos a ser inflexibles también cuando tengamos esa edad entonces empezar a asimilarlo y entender que nuestro cerebro así nos va predisponiendo nos empieza a dar la oportunidad de relacionarnos mejor con ellos uno dos hablarle entonces de esas noticias noticias de portales reales serios tres hacerles preguntas abiertas si usted está en una conversación en la que usted solo tiene que responder sí no no sé usted puede estar pensando en otra cosa y responderle a la persona y la otra persona ni siquiera se va a dar cuenta de que usted está en automático de que usted está en otro planeta diferente a que pueda responder de otra manera sí diferente a que le pueda hacer preguntas abiertas porque en ese caso si va a tener que aterrizar su atención todo su foco atencional en ese presente en ese momento entonces haga preguntas abiertas B ¿cuáles de los signos del coronavirus consideras que podrían hacerte más vulnerable? de una vez va a tener que pensar esa persona en B ¿cuáles son los signos? ¿y cómo así que yo podría ser vulnerable? ¿y yo qué voy a tener de vulnerabilidad? y entonces ¿cómo respondo esta pregunta? o etcétera ¿sí? hacer preguntas abiertas B ¿qué podrías hacer tú desde casa para evitar contagiarte y contagiar a esta persona? por ejemplo me hablas de tus papás entonces hablamos de dos personas ahí entonces ¿qué puedes hacer para contagiarte y para contagiarnos a otros? ¿qué pasa cuando alguien ya está contagiado? ¿cómo entiendes eso? casi que les habláramos desde la ignorancia ¿se han fijado en cómo actúan los adultos mayores cuando los niños chiquitos les hacen preguntas? cuando les dicen ¿qué es esto? ¿y por qué es esto? ¿y cómo es esto? a los adultos mayores les encanta explicarles eso porque a medida que vamos siendo mayores vamos vamos adquiriendo la idea de que somos sabios y que sabemos muchas cosas ¿no? en cierta parte es real ¿sí? en otras no en este caso vamos a utilizar eso a favor de ellos ¿no? entonces hablarles con esa curiosidad B ¿y qué pasaría si el coronavirus estuviera acá o tal cosa o qué pasaría? ¿qué haríamos con esto? ¿qué crees tú? ese tipo de preguntas abiertas va a capturar su atención va a llevar a pensar y a llevarlos a tomar sus propias decisiones basadas en un aspecto de información que están tomando en cuenta que estén bombardeados por la información del coronavirus todos los días no significa que le estén prestando atención y no significa que la estén asimilando como algo real diferente a que ya se tengan que responder esa pregunta y de acuerdo a ello huy hagan la asociación a que coronavirus no es allá y yo estoy acá no estamos acá y es un peligro y es una pandemia y es un peligro real entonces en ese orden de ideas pero preguntar con mucha curiosidad no les pongan límites y no les pongan horarios los papás es como trabajar con niños solo que los horarios no y menos si son pensionados ellos ya hicieron su vida ellos ya se ganaron su derecho a hacer lo que se les dé la gana en ese orden de ideas entonces decirles no yo te acompaño o yo hago pero ¿por qué estás haciendo esto? porque no imagínense que si con los adolescentes no funciona ellos menos si tienes su propio dinero ya hicieron su propia vida no va a funcionar y nos van a prestar menos atención a nosotros se supone que para ayudarlos a prevenir ese peligro la idea es que nos presten atención y lo que estamos haciendo es empujándolos lejos de eso ¿qué hacemos? hablarles con curiosidad y con mucho cariño escucharlos y tener más espacios con ellos entre más nos relacionamos con alguien entre más compartimos tiempo con alguien más afecto se genera con esa persona entonces quieren que sus papás los estudian quieren que hagan eso compartan más tiempo con ellos pero tiempo es de vamos a ver una película vamos a ver algo tomemos un cafecito hablemos de ve estaba pensando que hacías todos tus 20 años en tal cosa pregúntales cosas de su vida gánense esa confianza y ese afecto si ellos los quieren claro son sus hijos son su familia pero que confíen en ustedes como alguien sabio que les puede explicar cosas eso es otro nivel para ganarse ese nivel hay que abrir esa confianza y ese afecto eso toma tiempo por eso hay que aprovechar la cuarentena y por lo menos este fin de semana salir menos 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 eso sí en forma general de manera general ya para hablarles de forma más específica o que es que ni siquiera porque lo intenté así logré con mi familia esto ya para hacer eso si tenéramos que hablar ya de esos aspectos específicos cuéntenme por favor contesté su pregunta ¿qué otras preguntas tienen? veo varias preguntas por aquí ¿alguna otra? ¿alguna otra? ¿alguna otra? ¿alguna otra? aquí con el tema del cariño hablarles con cariño la primera vez pues no va a funcionar ¿no? es como si un extraño en la calle viene y se presenta hola mucho gusto soy fulanito Méndez y me caes muy bien no pues no les va a generar confianza no sé ustedes a mí me generaría mucha desconfianza y como quién es esta persona y por qué se acerca a mí así eso mismo va a suceder si se acercan la primera vez con cariño con curiosidad va a empezar como ve pero si mi hijo o mi hija nunca hacía eso ¿por qué viene a hacerlo ahora? y va a generar confianza lo que pasa es que desconfianza lo que pasa es que la confianza se genera en la medida en la que se repitan ¿sí? es un fenómeno social y es que confiamos más en las acciones y en las caras que más hemos visto con las que más nos hemos relacionado que más se han repetido entonces la primera vez fue desagradable la parte del cariño tranquilo repítale unas 3, 4 a la quinta vez le aseguro que ya le van a responder de otra forma ya se va a ir abriendo ese campo de conversación ¿listo? bueno yo veo a ver por aquí tengo una una pregunta pasa mucho en la noche sufro insomnio porque hago un recuento de todo lo que me pasó en la semana en el día claro en el tema del insomnio si estamos dejando espacio si no se acuestan y empiezan a pensar entonces ¿qué empiezan a hacer? fíjense en la primera estrategia que abordamos a la hora de tratar la ansiedad cuando ya se está y es no pare de hablar con usted mismo ya no más no más entonces si me acuesto en la noche y empiezo a hablar conmigo misma ¿qué va a suceder? va a llegar toda esa toda esa lluvia y todo ese proceso de ideas y de emociones desagradables y la ansiedad me va a inundar haga un ejercicio de respiración haga un ejercicio de atención plena prestarle atención a su respiración prestarle atención a algo que está pasando con usted mismo y no con todo lo que está ideando y con todo lo que pasó en el día sino con lo que está sucediendo justo ahora le va a entrar en un modo de descanso va a ayudar a que no se genere ansiedad y no se genere insomnio por más cansada que esté si hay mucha ansiedad va a ser difícil dormir me hacen una pregunta ¿cómo hacer con la paranoia de ser contagiado cuando de todas formas hay que salir y entrar en contacto con la gente por más que se toman todas las medidas de seguridad especialmente cuando en casa hay gente vulnerable de ser contagiada es increíblemente complicado lo que sucede es que tenemos unas estrategias hay unas medidas de salud para tomar recuerdan que después de eso en uno de los puntos de prevención precisamente hay que hacerlo hay que acatar esas órdenes si yo actúo en pro de todo lo malo que nos va a suceder pues mejor ni salgo de mi casa de hecho no salgo ni de mi cama porque solo bajarme de la cama ya implica que me puedo caer y yo actúo en pro de lo que está sucediendo justo en ese momento voy a ser mucho más eficiente mucho más efectivo porque voy a tomar medidas para ese momento entonces tiene que salir usted tiene que salir de casa y en su casa hay personas con riesgo hay mujeres embarazadas hay adultos mayores hay personas con problemas respiratorios sale de su casa se viste sale de su casa entra y antes de tener cualquier contacto con esas personas muy de lejos entonces empieza descarga todas las cosas limpia las cosas limpia sus zapatos déjelos de ser posible fuera de la casa se quita toda la ropa en la entrada toca la menor cantidad de los dispositivos y se limpia la puerta mucho mejor si usted ya tuvo que tocar la comida luego la va a limpiar entonces se quita toda la ropa deja esa ropa y la deja en un grupo de ropa aparte no la lava con la ropa normal sino con otra ropa o sea solo la ropa que estuvo expuesta y que podría estar expuesta al virus ¿listo? se cambia se limpia hace todas las medidas de aseo limpia los objetos y luego llega a saludar a estas personas ¿sí? es como si le pusiéramos también otra cuarentena a esas personas están bajo alto riesgo lo más saludable y lo el acto más amoroso que podemos hacer es ser todavía más cuidadosos cuando llegamos ¿sí? haciendo eso ahora que eso no sea suficiente ni usted ni lo sabe y pensar en esa posibilidad nos va a quitar tiempo y nos va a generar más preocupación cosa que en realidad podríamos estar invirtiendo en hacer acciones hacer acciones en hacer cosas y en pasar tiempo con esas personas entonces el acto más bonito de amor que puede hacer es que si usted salió de la casa llegue y se desnude alentar a su casa y limpie todo en su casa y arregle todo en su casa y luego se ponga a contacto con esa persona invierta mucho tiempo en esas personas recuerden que las defensas también se nos bajan cuando estamos estresados ansiosos cuéntenme si pude responder en algo esa pregunta por favor muy bien muy bien sí utilizar videos utilizar la tecnología tenemos la fortuna de estar en un proceso de cuarentena con una ventana abierta que no deja entrar el virus y es el internet entonces podemos estar en contacto con los otros a pesar de estar encerrados en nuestra casa podemos estar revisando internet revisando videos para ejercicios de respiración para atención plena podemos tener consultas de psicología de medicina telemedicina a partir de los recursos online tenemos esta cuarentena a pesar de ser una cuarentena estamos en una un momento de la historia en el que tenemos una facilidad enorme para mantener el contacto y además entender todavía más cómo cuidarnos no solo nuestra salud física sino salud mental entonces maravilloso fíjense que ahí salen esos recursos escuchar su música hacer esas cosas que les permita mantenerse mantenerse tranquilos mantenerse listo entonces yo me quedo ya con la idea de que puedan de que hayan tenido un espacio para abordar este tema para abordar la ansiedad les quiero compartir por último nuevamente les quiero compartir nuevamente mi pantalla quiero que se fijen en esto les quiero nuevamente darle los agradecimientos a la academia digital por este espacio fíjense que estos espacios son libres esto es como darle un granito de arena a la situación ahora desde sus herramientas hacer algo para esto cuando yo hago algo me siento en control y ese control me viene que me sienta paranoica ansiosa porque me dice no ve pase lo que pase tú puedes tú puedes hacer algo puedes lograrlo te va a ir bien entonces importante que puedan verificar qué cosas pueden hacer de ustedes estos son los datos de contacto recuerden por favor buscar las líneas de ayuda las líneas de ayuda de salud mental la línea de ayuda por coronavirus la línea de ayuda de urgencias estas líneas son fundamentales ya para finalizar tengo dos aquí sí maravilloso muchas gracias entonces aquí tenemos esto hay una última pregunta cómo ayudar a una persona en un momento de crisis de ansiedad no puede respirar bien ese síntoma por esta pregunta finales bueno las crisis de ansiedad se pueden dar en diferentes síntomas dependiendo de las personas sin embargo sucede que en general sí puede darse que la falta la dificultad para respirar sea un síntoma como muy común en todos listo cuando se da hay varias recomendaciones bueno es muy bueno si ustedes de pronto tienen una bolsa de papel en casa yo tenía una bolsa de papel pero no la tengo por acá bueno el punto es que si la persona ya está en su crisis está en esta crisis de pánico y no puede respirar poner la bolsa de papel de esta forma es decir la abertura hacia mi nariz que yo pueda respirar en la bolsa me va a ayudar a coordinar la respiración importante para las personas que lo rodean y para la persona que está en crisis hacerle entender y entender que la crisis de pánico no significa que se va a morir nadie muere de una crisis de pánico y entender esto también nos ayuda mucho a bajar el miedo a tener una enfermedad o fallecer en medio de la crisis de pánico listo la crisis de pánico lo que es es como una respuesta extrema de nuestro cuerpo ante un momento de peligro la crisis de pánico casi que quisiera como entrar como apagar el cuerpo para que ante ese peligro ya no se esté lo evitemos por completo imagínense esto imagínense que estamos en la era de las cavernas vamos caminando por la selva vamos caminando y nos encontramos correr no hay forma de huir somos demasiado pequeños o demasiado débiles para reaccionar ante esta bestia salvaje la respuesta natural del cuerpo cual sería pues desmayarse así que apagarse para que al apagarse parezca muerta esa persona y la bestia se puede ir la bestia no le ataque no se no intenta defenderse de nada no simplemente se vaya en ese orden de ideas nuestro cuerpo casi que ha evolucionado se ha mantenido a lo largo de la historia con el desarrollo de crisis de pánico solo que en el presente las desarrollamos cuando hay estímulos ya no son más bestias salvajes sino estímulos que consideramos muy peligrosos para nuestra situación actual si una persona en ese momento de pandemia entra en una crisis de pánico entendamos eso entendamos que está sobre magnificando el peligro y está bien es válido que lo haga es totalmente normal está bien preocuparnos está bien asustarnos nos puede suceder y entender que está normal que está bien también nos ayuda decirle a la gente no te preocupes tranquilízate ay pero no tengas miedo eso es cero empatía en cambio decirle a la persona como está bien estás asustada aquí estoy contigo si me quieres decir en qué te puedo ayudar por favor dímelo aquí voy a estar contigo en silencio tranquilo quedarnos ahí en silencio con esa persona si dejar abrazar la abrazamos si no quiere ningún contacto quedarnos al lado es suficiente se empiece a calmar si está teniendo el ataque de respiración con la bolsa la bolsa le va a permitir normalizar la respiración dado que al exhalar esa exhalación no va a poder ser inhalada de la misma forma entonces eso va a normalizar la respiración ese oxígeno y ese dióxido entonces tener una bolsita a la mano va de maravilla en la casa una bolsita de papel si no tenemos una bolsita de papel podemos fabricarlo a nosotros mismos eso darle un vaso de agua igual en serio el agua parece una un tónico bendito para esto entonces darle su vasito de agua y estar ahí con esa persona una vez que haya pasado eso hablar al respecto quieres hablar quieres decir algo que más quieres que puedo hacer por ti que te puedo ayudar cómo vamos a abordar eso y ayudar a esta persona en las recomendaciones en las que le decía la crisis de pánico recuerden lo que les decía ahora es el top máximo es el punto extremo de la ansiedad entonces vamos escalando uno no llega a una crisis de pánico de un día para otro uno tiene que haber estado sufriendo de ansiedad a lo largo de por lo menos por lo menos varios días para llegar a esa crisis de pánico entonces podemos prevenir llegar hasta allá realizando actividades de prevención y esas actividades fíjense que todas están en nuestras manos importante el tema hormonal actividad física alimentación consumo de agua y lo segundo las actividades agradables y rutinarias vestirnos lo que yo haga mis valores las actividades que me importan y que a largo plazo me van a ayudar etcétera espero haber respondido a sus preguntas muchísimas gracias por haber estado en este espacio me encantó hablar creo que nos hemos tomado muy buen tiempo muy buen tiempo por favor cuéntenme escríbanme al correo escríbanos a las redes sociales si quieren algo más si quieren hablar de algo más o si puedo orientarles en algo así por favor háganmelo saber mayor de los gustos muchas gracias muchas 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 gracias por haber estado en este espacio me encantó hablarles que tengan un muy feliz fin de semana desde casa haciendo sus actividades de prevención de ansiedad que además son actividades muy agradables son muy bonitas empezar a hacer todo esto feliz día de ansiedad